Saludos por de Kingston, Jamaica. La ONDA PUTZ TV es un honor para cubrir la representación de nuestra selección U-20 para la importante participación del Jamaica 2015 Under-20 Championship. En el aeropuerto, el presidente del ABB, el señor Richard Deikhoff, está presente para desejar un buen viaje y a la vez desejar otra clase de éxito para un compromiso más importante para nuestro país en el deporte rey de fútbol. Nuestra selección está en cuatro horas en el aeropuerto de Miami de tránsito para que nos viajamos para Kingston, Jamaica. Y aquí nos podemos apreciar que nos sacamos balas y warm-up un tiki y hasta que los pasajeros participan un tiki con un warm-up. Aquí nos podemos apreciar que nos buscamos el rumbo para el avión para Kingston, Jamaica. La ONDA PUTZ TV es el vicepresidente del ABB, el señor Lissander Besselén, está amplia para nosotros. La ONDA PUTZ TV es el momento en el aeropuerto de la selección de preparación y entrenamiento de parte físico para que nos acompañe en el aeropuerto de Panamá. En el aeropuerto de mañana, nos tomamos el lugar para tres horas de la hora local de aquí en el mes de Kingston, cuatro horas de Arruba, y nos observamos que Panamá está un equipo que seguro que tiene un equipo muy fuerte, que tiene varios títulos y varios reconocimientos que va arriba del nombre, pero, si no está aquí así, con el momento en el aeropuerto de San Boruerto, mientras que la selección de Arruba está tomando su entrenamiento y preparamiento mental, lo cual pone también que el equipo de Arruba está viniendo con buena preparación para enfrentar el equipo y el trabajo de Panamá. La ONDA PUTZ TV es un gran honor y un placer para cubrir nuestra selección nacional aquí en Kingston, Jamaica, para la ONDA PUTZ TV agradezco a AFB y un gran honor aquí. Este es el primer reportaje de PUTZ TV para el deporte de acción de Tele Arruba. Queda pendiente para más de nuestra selección U20 por de Kingston, Jamaica, a través del canal de Tele Arruba.